Montesinaí, Capital Montuvia te invita al Rodeo Montuvio, este sábado veinticinco de julio, la participación de Orquesta Ventaban, Lambda la sensación de la salsa urbana, desde las dieciocho horas, y el domingo veintiséis de julio, desde las diez de la mañana, Gustavo Velázquez, con Orquesta en Vivo, Atemar, la participación de asociaciones de Dao, Jongon, Durán, Mernaza, esto y mucho más, desde este sábado veinticinco, y domingo veintiséis de julio, En Montesinaí, frente a las piscinas, tú debes estar allí